Dos presuntos delincuentes, quienes este sábado pensaron que podrían asaltar a turistas y escapar con facilidad, fueron sorprendidos por las acciones policiales que se estaban desarrollando como parte del megaoperativo turístico y terminaron tras las rejas. El hecho se registró en Playa Hermosa de Uvita en Ballena, luego de que una pareja de turistas, una costarricense y un canadiense, denunciaron que dos sujetos armados con un machete los habían amenazado para asaltarlos. Los turistas relataron a la Fuerza Pública que ellas estaban caminando por ese sector solitario de la playa cuando fueron abordados por los sospechosos, que tras amenazarlos con un machete, les sustrajeron un teléfono celular y otros artículos. Gracias al megaoperativo que se estaba desarrollando, de inmediato se inició la búsqueda, la cual permitió localizar a unos tres kilómetros del sitio de los hechos a dos sujetos con las características descritas por las víctimas. Se trató de un hombre de apellido Vargas y otro de apellido Alvarado, quienes estaban tratando de escapar entre un potrero y que al momento de ser interceptados por los policías, portaban el celular y otras pertenencias de los turistas. Pero este esfuerzo lo hemos planificado para que no solamente se mantenga durante el día de hoy, sino que durante esta época de verano, que tenemos una mayor afluencia de personas y en el transcurso del año estaremos realizando otro tipo de acciones coordinadas en esta misma línea. Los sujetos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Osa para lo que corresponda.